Hola amantes del bulldog, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a explicar cómo se tiene que limpiar la carita de un bulldog desde el principio hasta el final Antes de todo quiero que os suscribáis y que por favor darle a la campanita para que os enteréis de todos los vídeos que iré subiendo Alguna duda que tengáis sobre este vídeo por favor comentadlo abajo Y bueno vamos a ir allá Os voy a ir explicando un poquito lo que yo utilizo Vale, primeramente lo que utilizo para hacer la limpieza general de las aguas de los lados, de la de dentro y las orejitas, vale Utilizo primeramente la una pasada con toallitas de bebé Que lo podáis ver aquí, eso es, vale Estas toallitas mismo lo podéis coger en un mercadona, de acuerdo El precio pues bueno, cada una de estas pues un euro y medio, euro, pues ya sabéis Y os vienen unas 80 toallitas, pone aquí Vale, yo utilizo las Deli Plus, esta misma marca, vale Entonces lo que hacemos es pegarle la limpieza, vale, como podéis ver en el vídeo que os voy a mostrar Bueno aquí estamos con un macho de 15 meses, se llama Yeye, es uno de nuestros sementales Y vamos a proceder a hacer la limpieza habitual de un bulldog a diario, vale Cogeremos toallitas de bebé, limpiaremos el interior de la arruga, del medio Luego iremos a los lagrimales Un lateral, el otro, de acuerdo Luego iremos a las orejas, entrando con mucho cuidado Sin tener que ir hacia dentro de todo, la parte de fuera De acuerdo Vale, os voy a enseñar ahora lo que utilizo yo para lo que son las arrugas de los laterales del bulldog Donde cae el lagrimal, vale, y que por el pH se queda de color negro Eso que decís, ¿cómo hago yo para limpiar eso? Bueno, lo hacéis con la toallita, vale, primero los laterales Y luego utilizáis esta crema que yo compro en la farmacia En cualquier farmacia lo vais a encontrar, vale Que es Eriplast, vale, es una marca, vale, que se llama Luzine E45 Y el tipo es el Eriplast, vale Básicamente esto es pasta al agua Y es la que se utiliza para los culitos de los bebés Esto que vale 12 euros Y os vienen dos, vale Incluso a veces tenéis el formato ahorro, vale Ahora aquí hay un 40%, vale Son de 75 gramos cada uno, vale Y os vienen juntos Son 12 euros Esto es muy fácil Sacáis la caja, vale, os viene así Lo abrís Y como veis en el vídeo Y ahora el primer producto que vamos a utilizar será el Luzine E45 Eriplast El típico, la típica pomada que se utiliza para los culitos de los bebés cuando se irritan ¿Dónde va esta pomada? Esta pomada va en el lagrimal Y lo que hacemos es Untar todo el lagrimal, la zona más oscura Desde arriba hasta abajo Tener cuidado de no darle en el ojo Lo haremos en un lateral Y en el otro lateral, ¿veis? De arriba, abajo De arriba, abajo Y expandiendo hacia el final Hacia los laterales Vale Una vez hemos acabado con eso De los laterales Lo que es el lagrimal Vamos a ir a la arruga del centro Esa que está siempre cerrada Y tal La habremos limpiado con las toallitas de bebé ¿Vale? Y lo que vamos a utilizar es otro producto de farmacia En este caso Se llama Fung Sol El Fung Sol ¿Vale? Es Este producto ¿Vale? Como podéis leerlo ¿De acuerdo? Este producto Lo habréis escuchado Se utiliza sobre todo para los hongos de los pies De las personas Y lo que hacemos con esto Simplemente es muy fácil Lo abrimos Y aquí hay unos agujeritos ¿Vale? Levantáis la arruga Y como veis en el vídeo Lo siguiente que vamos a hacer Va a ser poner el Fung Sol ¿Vale? Es para el interior de la arruga Entonces cogemos el Fung Sol Y le pondremos en esta parte de aquí ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Ahora le he puesto poco Le podéis poner más Sin problema Le abréis la arruga Entonces le ponéis más Toda la zona oscura Del interior Tiene que estar cubierta por este polvo ¿Vale? Es para evitar los hongos Y la irritación ¿Vale? Secará la zona Y al secar la zona Evitaremos dermatitis Así ¿Veis? Por arriba Y por abajo ¿De acuerdo? Vale, lo que hacemos con esto Básicamente es darle Vale, la sequedad Y evitar el mal olor Que proviene de la arruga Porque está cerrada Y no corre el aire Ni nada Este producto Como os he dicho Lo podéis coger en la farmacia ¿Vale? Vale 4,5€ Y con la cantidad Que hay aquí Más lo que tenéis Anteriormente En esta Esta pomada ¿Vale? Podéis Bueno Comprarlo básicamente En cualquier momento En la farmacia Porque lo tendrán Al momento Ahora bien ¿Qué hacemos cuando hemos acabado Con las arrugas De los laterales Y la del centro? Vale Y después Con las toallitas De haber limpiado Las orejas Para evitar Las otitis Pues bueno Ahora tenemos que ir A un producto El cual lo vais a tener Que pedir ¿Vale? Porque es un producto El cual Tienen En tamaño muy pequeño Pero os saldrá más a cuenta Cogerlo En el tamaño Que os voy a mostrar Y nada más Y nada menos Que hablamos De la vaselina Filante Esto es Un kilo ¿Vale? No hace falta Que os lo muestre De cerca Porque esto es Vaselina filante Sólida De un kilo El cual Aquí dentro Está toda la vaselina Con este kilo Tenéis para años Para vuestro bulldog Y no se os tropea ¿Vale? Por mucho que ponga La caducidad En no sé cuántos años No os preocupéis ¿Vale? Porque esto le vais a poner A diario ¿Para qué? Para hidratar Lo que es La trufa Lo cogéis Como os veo Como veis en el vídeo Y ahora por último Lo que quedará es Hidratar La trufa del bulldog Que se suele secar bastante Habréis visto muchos bulldogs Con la trufa bastante seca Como si tuviera Una superficie rugosa Bueno Para evitar que esto pase Cogeis la vaselina Que habéis comprado en la farmacia Y la pondréis por encima Por dentro Por el interior Por el exterior Con cuidado ¿Vale? Y entonces lo dejaréis así Mañana Al día siguiente Cogeis una de estas toallitas Y si lo tenéis Esta zona muy rugosa La rascáis un poco Y toda la piel Que sobresale De la trufa Lo que va a pasar Es que va a saltar Y se os quedará La trufa hidratada Y como si tuviera Dos meses De edad ¿Vale? Y esta sería La limpieza de un bulldog Ya habéis visto Que son pocos minutos Que esto lo podéis hacer A diario Y así tendréis el bulldog Sin olores Lo ponéis por toda la rueda Y da igual Que el bulldog Se la chupe La puede chupar Sin problema Porque no le va a hacer daño Al estómago Ni le va a producir Ningún tipo de 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 consecuencia Por haberlo chupado ¿Vale? Esta vaselina La tenéis que poner Cada día Igual que todos Los productos Que os he enseñado ¿Vale? Y esta vaselina Que es de un kilo Pues la tenéis Por 12 euros También Con lo cual 12 euros De la vaselina 12 euros De la crema Para las arrugas De los laterales Ya llevamos 24 Más después Otros 4 euros Y medio Pues mira Por 30 euritos Más las Más todo esto tenéis Para meses Pero para muchos meses ¿Vale? Sobre todo Para los que tenéis problemas Los cuales Decís que hago Con mi bulldog Que lo tiene muy negro Y demás Vale Os voy a decir Esto lo tenéis que poner A diario ¿Cuántas veces? Pues la podéis poner Las veces que os dé la gana Yo Si la tiene muy negro El lagrimal Yo le pondría Básicamente Unas 3 veces Si tenéis tiempo Pues vosotros mismos El funsol Con una vez al día Tenéis suficiente Y la vaselina Una vez al día Suficiente Que la tiene muy reseca La nariz Pues es muy fácil Le ponéis la vaselina ¿Vale? Al día siguiente Cogeis Una toallita de bebé ¿Vale? Y la frotáis Y todo lo que es la piel Que queda encima De la nariz ¿Vale? De la trufa Se caerá Eso hacerlo varias veces Podéis rascar No pasa nada Porque el bulldog No le va a hacer daño Podéis rascar Las veces que queráis ¿Vale? Hasta que se caiga Toda esa piel Sobrante Que está encima Y se os tiene que quedar Como cuando Tuvisteis el bulldog Por primera vez Cuando era pequeñito Totalmente hidratado Suavecito Y demás ¿Vale? Eso lo conseguís Con la vaselina Ponerle a diario Y le podéis poner Hasta dos veces Si queréis No os preocupéis Bueno Aquí están unos pocos trucos Para la limpieza Del bulldog Acordaros de suscribiros Porque si no No os vais a enterar De los próximos tips Que os voy a dar O sea Vosotros mismos Aquí os voy a dar Trips Totalmente gratis Esto no lo van a decir En ningún otro lado Nada más que en este canal Así que vosotros mismos Yo os digo Lo que siento Y os voy a decir Solamente la verdad Todas las dudas Que tengáis Comentadlo aquí abajo ¿Vale? Y si tenéis cosas Que aportar También las podéis aportar Aquí abajo Podéis comentar Lo que os dé la gana Hasta si os caigo mal Y si no os gustan Mis vídeos También Venga chicos Hasta el próximo vídeo Hasta luego amigos